Cielo y piedra 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 Más y más No vas a parar Si no en ti existar Todo es posible Tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Todo es posible Tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Todo es posible Tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Todo es posible Tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Tu reino no se detendrá Hoy a ti más y más No vas a parar Si no en ti existar Tu gloria se todo Yo ya voy a ti más y más No vas a parar Si no en ti existar A Dios que no se detendrá 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 Gracias.